Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy tengo a alguien especial en mente. ¿Y vosotros, alguien especial en vuestras vidas? Quizá le gusten los bombones. Podríamos ponerlos en una caja bombonera steampunk. ¿Qué os parece? Vamos a ello. Lo primero que haremos, y para que se vaya secando, es pintar este pequeño angelito, ¿vale? Con esta pintura en spray. Perdón, esta pintura, ¿vale? Y ahora en esta maderita, pues la dejaremos secar. Esta es la colección que voy a utilizar para el proyecto. Love Letters de Recollections, cartas de amor, ¿vale? Aunque está ya usada por mí, no están todas las hojas, pero más o menos es papel craft con foil cobre o dorado. Hace un poco así, un poco oscuro, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras nuestro angelito se está secando, vamos a hacer la base o la plantilla que vamos a utilizar para todo el proyecto, ¿vale? Entonces, olvidaros de esto y empezamos aquí. Vale, también está sorprendido. Vale, lo primero es, con un radio... No, 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 con un radio no. Tenemos aquí un compás. Hace mucho que no tocábamos ninguno, pero no nos ha olvidado. Entonces, cogeremos... Lo abriremos hasta que nos ocupe 7,5 cm. Con muchísimo cuidado, porque esto se desmonta en menos de nada, vamos a hacer una circunferencia aprovechando un poco el cartón. Aquí nos salimos, aquí nos llega... Para cortar poquito me refiero... Un pulgón para acá... Toca este lado... Vale. Hacemos una circunferencia suave, ¿vale? Solo necesitamos ver un poquito dónde queda marcado y ya está. Vale. Ya tenemos nuestra circunferencia de 15 cm de diámetro. Ahora ponemos en algún punto cualquiera el compás y si que se doble, marcamos así... No sé si veis bien... Y así. Ya tenemos dos puntos. Ahora, de este punto, clavamos bien... Cuanto más exacto mejor, pero tampoco no vamos a agobiar. ¿Vale? Aquí... Que no se nos doble... Marcamos otra vez. Hemos hecho 6 marcas. Eso quiere decir que vamos a hacer un hexágono. Nuestra base va a ser un hexágono. Entonces, ahora uniremos todos los puntos, todos los cruces y tendremos nuestro hexágono. Hexágono. Así tenemos nuestro hexágono con un lado de 7,5 cm, que es el mismo que teníamos del radio de la circunferencia. Vale, ahora lo vamos a recortar y vamos a cortar también 6 cartones de 7,5 cm por la altura. Que quedamos, que en mi caso serán unos 13 cm. Es cierto que esta manera de hacer el hexágono no es mía. Yo soy negada para las matemáticas. Entonces, os dejaré el enlace del vídeo donde he sacado la información en la cajita de descripción. Y muchas gracias al profesor... A ver si se llama... Perdón un momento. Vale, el canal se llama PDD Profesor de Dibujo. Y pues ha sido súper sencillo de entender y de hacer. Ahora que ya tengo mi base hexagonal, voy a reproducirla para hacer la tapa. Y entonces, la haré un poquito más grande, como unos 2 o 3 milímetros más grande que la base de la caja. ¿Vale? Ahora que ya tenemos nuestras bases de 15 cm y 15 cm y medio de diámetro, vamos a hacer lo que serían las paredes de la caja. Que serán 6 tiras, ¿vale? De 7,5 cm... De 7,5 cm por 13 cm. Si luego veo que es demasiado alta, la dejaré un poquito más bajita. Pero en principio de 7,5 cm por 13 cm de alto. Y estas llevarán, porque es la parte de fuera de la caja, o sea, la tapa, ¿vale? Y serán de... A ver... Serán de... 7,7 cm más o menos... Por unos... 4 cm de alto. También 6 piezas. 7,7 cm más o menos... 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 8,7 cm más o menos... 8,7 cm más o menos... 8,7 cm más o menos... 9,7 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 cm más o menos... 10,7 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 cm más o menos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, entonces ahora vamos a ir forrando con papeles tanto por dentro como por fuera e ir pegando. Lo que vamos a hacer ahora es forrar por la cara que será interior con cartulina negra. Yo voy a utilizar esta cartulina de encuadernar que ya la habéis visto, que tiene textura, aunque en este caso va a dar igual porque no se va a ver, es la parte de dentro. Vale, entonces lo haremos al ras, ¿vale? Y probablemente cuando vayamos a montar la caja tendremos que cortar algún milímetro, porque al ser los ángulos abiertos, que no son rectos, cuando juntemos las cartulinas no queremos que nos quede así, esto no queremos que nos quede así. Habrá que ir montándolos para que queden lisos y habrá que cortar algún milímetro, pero vamos a ir montando, o sea, primero pegando por dentro, montando y pegando de uno a uno para ver qué es lo que necesitamos. Y ahora haremos las cinco restantes. Vale, ahora que ya tenemos nuestros seis laterales forrados de cartulina, vamos a hacer esto en cada uno de ellos, un bolsillito, ¿vale? La cartulina medirá 8 centímetros y medio por 11, doblaremos un centímetro en estos tres lados y aquí embelleceremos con una cartulina de 6 y medio por 3, que doblaremos a la mitad. También entintaremos estos bordes, ¿vale? La cartulina medirá 8 centímetros y medio por 11, doblaremos a la mitad. La cartulina medirá 8 centímetros y medio por 11, doblaremos a la mitad. Ahora que ya tenemos forrados y con bolsillos los laterales de la caja, ahora vamos a forrar los laterales de la tapa. Ya tenemos los seis laterales de la tapa terminados. Y ahora, ya tenemos los laterales de la tapa terminados. Y ahora, ya que estamos, vamos a forrar también la parte de abajo por ambas caras y la parte de arriba solo por dentro. ¿Vale? ¡Vale! 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 Ahora montaremos los laterales de la caja sobre la base ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Utilizaré tiras de 4 centímetros menos un poquito, para que me llegue a 3,8 o algo así, para que me quede al canto por aquí y aquí se vea un poquito la bajada del papel. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos y chicas, hasta aquí nuestra bombonera caja steampunk con un toque romántico para el día de los enamorados o para una ocasión especial. Sabéis que ha costado mucho hacer esta caja, tengo la costumbre de complicarlo todo, pero creo que el resultado es bastante bueno. A mi personalmente me gusta un montón, los papeles han quedado muy bien, la decoración de la tapa ha quedado como yo quería, así que perfecta. Dentro tenemos los mensajes, que os enseñaré ahora, aquí podéis ver como van quedando, vale, los mensajes, quedaría darle un poquito más de tinta por el interior para disimular el pegamento, vale, y nada, que espero que os animéis a hacerlo, que os haya gustado y que lo disfrutéis. Si es así, podéis suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales, darle like o dejar un comentario. Muchas gracias y hasta pronto. Música Música Gracias por ver el video.